y el martes es el el examen se dieron muchas consultas respecto de la necesidad como les comentaba de tener la posibilidad de identificarse a través de mostrar el dni a la cámara y el micrófono abierto esto fue consultado con las autoridades de la carrera y es necesario si no se puede rendir entiendo todas las los planteos que ustedes hacen y las dudas que ustedes tienen pero bueno uno no puede rendir un examen para regularizar una materia sin estar presente porque si no 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 tiene sentido no es correcto si uno cuando de hecho yo rendí un examen de residencias y se abrió de forma virtual y teníamos que estar con la cámara abierta y el micrófono abierto para constatar que no no sean irregularidades y lo principal no sólo por las irregularidades que siendo todos adultos esto no tendría que pasar pero bueno sucede como me sucedió en el final cuando se habilitó a través de la facultad la posibilidad de tomar los exámenes finales de forma virtual que eso también ustedes lo van a poder hacer una vez que regularicen la materia es necesario que se identifiquen con el dni y que bueno tratemos de regularizar la modalidad del examen algunos plantearon la posibilidad de que en el examen pasado esto no se dio pero bueno eso piensen que fue todo medio como esa cursada fue tirada de los pelos o sea primero no se iba a dar la cursada después se dio la cursada de forma virtual no se iba a tomar el examen y se iba a regularizar regularizar sólo con la presencialidad después la facultad envió la nota de que se iban a se aceptaba a tomar exámenes a través de estos cuestionarios pero bueno fue todo lo imprevisto por la como les decía por la pandemia que incluso casi no se cursaban las materias así que por eso entiendo la duda de ustedes y que no tal vez no todos tengan la posibilidad de de tener una computadora micrófono pero tenemos el teléfono lo que podemos hacer es como les explicaba el link de acceso al cuestionario de examen no es no tiene que ver no es a ver cómo les explico no es sincronizado con la presencialidad del examen o sea ustedes pueden acceder tal vez al examen al link del examen si tienen el micrófono por la computadora y la cámara con el teléfono o con el teléfono y la computadora no tienen que abrir al mismo tiempo desde el mismo móvil el examen y la presencialidad sí pero es así porque si no no se puede rendir el examen usted cuando se presentan a rendir el examen de forma presencial dan o la libreta universitaria o el dni y eso constata que son ustedes los que están rindiendo el examen no se puede permitir que un alumno entregue un examen sin saber si es realmente ese alumno entonces por eso yo en principio esto lo había planteado así lo con cuando ustedes me realizaron todas las dudas y que bueno esto está generando alguna duda en los alumnos lo tenemos que corroborar con las autoridades de la facultad se lo pregunté al director de la facultad y él entendió la misma situación así que por eso es que se llega a esta forma de rendir el examen sí y cómo van a ser también de aquí en más los exámenes y seguimos desde la virtualidad y en lo parcial o sea en la cursada y cuando se anoten para rendir un examen así que bueno sin sin más desde la parte administrativa les pido que por favor planteemos las dudas desde lo temático para solventar las dudas respecto del examen del día martes yo tengo una duda administrativa también porque en el calendario figura una fecha de recuperatorio no está la segunda fecha la segunda fecha después vamos a plantear porque después viene el examen final eso lo tengo que resolver con con sebastián con la administración con la secretaría también nos gustaría saber con los compañeros cuál será la modalidad del primer recuperatorio igual lo único que se va a tomar si no son muchos los alumnos o sea cabe la posibilidad el examen siempre es el cuestionario google a partir de esto que le decía un link de acceso que ustedes tienen que les voy a hacer una vez que tenga el presente de todos alumnos que el examen se los va a tomar un ayudante que se los voy a presentar va se los va a tomar es el que va a constatar la la identidad y el que va a corroborar que no se den irregularidades en el examen examen ya está hecho o sea lo van a recibir a través no es que él les va a tomar a ustedes él va a supervisar el examen pero es como fue en el cuatrimestre pasado fue un cuestionario google que les llega a través de un link cuando tenemos el presente de todos los alumnos a partir del inicio porque está todo el presente tomado 40 minutos y ustedes durante ese tiempo tienen que mantener la cámara abierta y el micrófono abierto si se dan algunas irregularidades con las conexiones de internet que puede pasar bueno se desconectan se vuelven a conectar pero el micrófono siempre tiene que quedar abierto porque el examen final incluso hubo gente que estuvo rindiendo el examen dos personas siendo que no se podía era más estricta la cuarentena no se podían juntar personas pero había dos o tres personas rindiendo el examen en el mismo lugar y eso no puede pasar así que bueno por eso les digo el recuperatorio va a ser igual ya con un link de acceso a un cuestionario google y lo que podría llegar a hacer si no son muchos los alumnos de forma presencial a través de la virtualidad es un oral complementario que no alcanzan la cantidad de respuestas correctas para llegar al 4 y están cerca de esta nota o sea están sacan sacan un 3 lo que tienen es la posibilidad de acceder a un oral complementario como nota no puede quedar un 3 o queda un 2 porque no se llegó a la nota del oral complementario queda un oral complementario que luego se toma de esta forma que les mencionaba o el 4 nota superior si es así eso va a hacer con uno o dos ayudantes o incluso yo vamos a pactar la fecha del oral complementario posterior al examen y lo mismo con el recuperatorio el recuperatorio también tiene la posibilidad de rendir un oral complementario si es que alcanzan a esta cantidad de respuestas y una dos tres preguntas no más porque es un oral complementario y eso es lo que define la nota final del parcial bueno gracias bien desde ya empezamos con las preguntas de las de los temas díganme que los puedo ayudar el profe nosotros un grupo le sacamos algún listado de preguntas se las hacemos llegar por el por el listado y si quiere usted las va respondiendo una a una puede ser no decía para enviarlas al al listado al al por donde le llegan mensajes como está enviando acá en el en el chat sí 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 como están enviando los otros chicos bueno vamos a entonces porque esto lo que tiene es que como cuando van ingresando nuevas preguntas se va corriendo y se puede perder alguna vergüenza al principio profe buenas tardes respecto de los perfiles bueno voy a contestando acá me diga que voy contestando vayan cargando nuevas así no se pierdan en el chat buenas tardes respecto a los perfiles de tenemos que saber qué patrones llevan a cada una de las interleuquinas respecto de los perfiles t tienen que ubicarse en temas saber que estamos hablando de inmunidad adaptativa saber que estamos hablando de los linfocitos t saber que estamos hablando de los linfocitos tc de 4 que los linfocitos tc de 4 se activan por dos señales de activación la una es la del reconocimiento del del péptido antigénico presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad que puede llegar a tener una célula dendrítica mieloide única célula capaz de activar un linfocito t naib que se va a recibir una segunda señal de activación a través de la sinapsis inmunológica con el cd 40 40 ligando esto va a ser que es el linfocito t se active y cuando se activa la diferenciación en uno u otro perfil si sea th1 th2 th17 de folicular helper va a depender sobre todo de lo que la célula dendrítica mieloide como célula anexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa sensó en el tejido periférico o sea en el lugar donde se está dando la el foco de infección si la agresión la noxa lo que favocita lo que procesa lo que no cita y le lleva a presentar en el órgano linfático secundario este linfocito tcd4 la célula andrítica mieloide es una célula que tiene altísima plasticidad entonces teniendo en cuenta el medio y qué tipo de infección se está dando es lo que va a pasar en el órgano linfático secundario como región de concentración de los dos tipos de respuestas lo innato y lo adaptativo y si sabemos entonces que si hay una infección por ejemplo en el caso más típico micobacterium tuberculosis una infección a nivel del pulmón donde se daba esa reacción granulomatosa y demás la célula andrítica y procesa endocita procesa y presenta y libera al medio o sea en el órgano linfático secundario libera al medio una interleuquina que interleuquina es la que hace que se diferencie este cd4 en th1 díganme ustedes la interleuquina 12 bien interleuquina 12 es esta lo que nada secreta la célula andrítica milo y vamos a hacerlo más más ágil así no nos quedamos interleuquina 12 si no hay interleuquina 12 y si lo que hay es un patrón distinto de infección así como puede ser el que se cadena para la diferenciación de linfocitos th2 o th17 distinto del th1 lo que no va a haber es interleuquina 12 después puede haber otra expresión de secreción de interleuquina que no sólo van a ser secretadas por la célula andrítica sino como puede ser la interleuquina 4 secretada por el macro perdón por el mastocito y no habiendo interleuquina 12 ese tc de 4 se va a activar y se va a diferenciar en un perfil distinto del th1 que va a ser por ejemplo un th2 y entonces eso es lo que ustedes tienen que entender y poder relacionar con la activación que la activación del teat del linfocito cd4 no es al azar no es porque se le ocurre diferenciarse en sino que tiene que ver con qué tipo de infección se está dando en el tejido periférico para que este linfocito tc de 4 se diferencie en un linfocito maduro activo sí y eso es lo que va a ir al tejido periférico cuál es el único linfocito t que se diferencia del cd4 si quien no sale del órgano linfático secundario chicos y bueno pero estamos bien ya no digan más tc de 4 si tc de 4 es el linfocito naip o virgen cuando se activa ya no o sea si bien proviene de un tc de 4 pero no está bien no es correcto decir tc de 4g pero es un linfocito t folicular helper si bien perfecto son 30 preguntas 40 minutos de examen según las preguntas que van llegando profe en micro bacterium tuberculosis cuál actuaba que no me acuerdo como me dijiste perdón en la de micro bacterium tuberculosis cuál actuaba qué cosa cuál actuaba la pregunta perdón las preguntas no van a tener que ver mucho con micro porque no es puntual recordar de micro bacterium tuberculosis que si es una infección muy importante que ustedes seguramente cuando la corrupción microbiología la van a ver pero si no entender que lo que se está dando es una infección por un microorganismo que es una bacteria que hay una filmina que mostraba los distintos sitios de localización de los de las bacterias si que pueden ser en el extracelular en el intracelular en el medio citoplasmático o en el intracelular en el medio intravesicular si que sería el caso de por ejemplo micro bacterium tuberculosis o sea se da como ejemplo para que se entienda cómo se da la respuesta inmunológica lo que la duda que se me plantea es cuál es la que se activa que no me acuerdo no ahí lo que tenés que acordarte es qué tipo de respuesta se da ante un perfil de infección de una bacteria que está en un intravesicular no importa tanto que sea micro bacterium tuberculosis no vamos a hablar de la infección en sí pero sí de los distintos tipos de respuesta inmune en este caso era el TH1 porque el TH1 era el que se activaba en el órgano linfático secundario por la célula endorítica mieloide salía de este órgano linfático secundario y se dirigía a el pulmón por ejemplo y lo que hacía es activar el macrófago de qué forma presentando el macrófago como célula presentadora profesional al linfocito TH1 la especificidad de ese TCR de este linfocito TH1 es la misma que tenía su originario TCD4 que reconoció sobre la célula endorítica del péptido y ahí lo que se va a dar es un interjuego que si bien el macrófago le está presentando al T y lo que tendríamos que tener es la activación del macrófago como célula funcional y que se activa y elimina la infección pero el macrófago al activar al T H1 reactiva al TH1 y el TH1 le secreta interferón gamma el interferón gamma lo que hace es activar al macrófago para que lleve sus funciones de eliminar al microorganismo a través de mecanismos oxígeno dependientes y oxígeno independientes como eran los mecanismos de acción de las células de la inmunidad y nada ¿Sí? Sí, sí, gracias A ver chicos Hay una pregunta que dice ¿Cómo funciona la opsonización? Primero tenemos que entender qué es la opsonización No es que cómo funciona La opsonización Que es una de las funciones del complemento Es la de Es semejante a la que tienen los anticuerpos ¿Cuál es la función de los anticuerpos? ¿Cuál es la función de las opsoninas? Bueno, marcar a los microorganismos ¿Sí? Marcar a los microorganismos para poder de esta forma diferenciar lo propio de lo extraño ¿Sí? ¿Y cómo se marca eso? Bueno, a través de la activación del sistema complemento La generación de distintas opsoninas ¿Sí? Que van a marcar al microorganismo Esas opsoninas que son componentes del complemento van a ser reconocidos por los receptores del complemento Que tienen las células de la inmunidad inalta Como receptores de inmunidad inalta Que los podemos repasar Eran los receptores de reconocimiento de patrones Por un lado Que incluían a los receptores Toll Scavenger Pectina C ¿Sí? Esos son los receptores que permiten el reconocimiento de los microorganismos Muy inespecífico por cierto Pero no del todo ¿Sí? Muy inespecífico respecto de qué De lo que es el reconocimiento a través del TCR y el BCR De la inmunidad aptativa Los otros receptores de la inmunidad inalta Además de los receptores de reconocimiento de patrones Eran los receptores del complemento ¿Sí? Y los receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas Esas eran las formas que tenía la inmunidad inalta de reconocer Entonces Si el complemento tiene como función opsonización Es marcar el microorganismo Ser reconocidos en microorganismos Por receptores que tienen las células de la inmunidad inalta Fagocitar el microorganismo Y bueno Llevar a las distintas funciones que esta célula tendría ¿La principal función de la interleuquina 10? ¿Es solo la respuesta inflamatoria? Estamos mal orientados en cuanto a la función de la interleuquina 10 Porque la interleuquina 10, si lo que hay algo que no es Es funciones inflamatorias Al contrario Es la función anti Es una interleuquina antiinflamatoria ¿Sí? Interleuquina antiinflamatoria ¿Los linfocitos B? ¿Pueden fagocitar? Bueno Hablar de fagocitosis o endocitosis Es hablar de cosas semejantes Tiene que ver con Que no nos metimos mucho en detalle de eso Pero la célula Como célula presentadora Tiene la posibilidad de endocitar Fagocitar es más que nada Lo que haría la célula endrítica mieloide A través de sus prolongaciones endríticas Que lo que hace es la Macrofagocitosis O la fagocitosis mediada por receptor Esos son distintas modalidades de Es decir, el citoplasma de la célula Componentes que están en el exterior Que pueden ser de forma inespecífica Como por ejemplo Las prolongaciones endríticas Que se irradian al medio Y fagocitan todo el contenido De lo que estás rodeando Esa célula endrítica O la fagocitosis mediada por receptor Que es una fagocitosis más específica Lo importante de esto Sin ir al punto tan central Es que la célula El linfocito B Como célula presentadora profesional Que es Tiene la posibilidad de endocitar Porque si no ¿Cómo hace para localizar? ¿De dónde provienen Los péptidos que localiza En el complejo mayor Histocompatibilidad de clase 2? Lo que tenemos que saber ahí Principalmente es la función De la célula ¿Sí? Como célula presentadora Profesional que es Como célula Que tiene la posibilidad De presentar clase 2 Obviamente va a tener que endocitar ¿Para qué? Para llevar lo que endocita A la vía de procesamiento Endocítica O exógeno ¿Sí? La pregunta va más por ese lado Sino tanto Lo de fagocitar O endocitar ¿Por qué es el primer ¿Por qué es primero El centrocito Y luego El plasmoblasto En lo que respecta A la diferenciación? A ver chicos Porque Creo que hay una Falta de Esto lo estuvimos viendo En la clase No es algo que no se vio Entonces Por favor repasen la clase ¿Por qué va a ser primero El centrocito Y No primero El plasmoblasto Porque va en el sentido De diferenciación En la célula Es una célula Que si bien tiene A ver Partimos de lo mismo Pero va en el sentido De la activación Cuando la célula Linfocito B Se activa Porque recibe Las dos señales Lo que se generaba Es Primero tenemos que saber Que estamos hablando De un linfocito B2 ¿Sí? Nunca un linfocito B1 En la zona marginal del vaso Se va a diferenciar Un centroblasto O centrocito Porque no generan Centros germinal Porque no están Generando un centro germinal ¿Sí? Entonces el centro El linfocito B Se activa Porque recibió Las dos señales ¿Sí? La que viene por el antígeno Perdón Sí, por el antígeno Y la que viene Por la colaboración Con el linfocito T Se activa Genera Un clon de células A partir de muchas mitosis Que realiza Se pone el nombre De centroblasto Porque es en el sentido De diferenciación De la activación Que se está dando En el centro germinal Ahí está pasando Que se diferencia Un folículo primario En un folículo secundario Se recuerda En la imagen Del ganglio Teníamos en la corteza Esos redondelitos amarillos ¿Sí? Hablando burdamente Desde la histoanatomía Del ganglio Que teníamos Un amarillo compacto Era el folículo primario Y la imagen Les quería hacer ver Que cuando se activaba El linfocito B Se generaba La diferenciación De folículo primario A folículo secundario Y teníamos una zona Más clara En el centro Que es la generación De ese centro germinal Donde el linfocito B Ya no se llama más Linfocito B Se va a llamar Centroblasto primero ¿Sí? Donde se va a dar La hipermutación somática Posteriormente El switch de isotipo Se llama centrocito Y los centrocitos Se van a diferenciar Según Qué tipo de gen Se expresa No les pido Que se acuerde La activación del gen Porque no es el sentido Del curso Pero se va a diferenciar O en una célula B De memoria ¿Sí? O en una célula Llamada plasmoblasto ¿Sí? Plasmoblasto de vida Media-larga Que se va a ir Como plasmoblasto A la médula ósea En la médula ósea Va a ocupar Distintos nichos ¿Sí? Que son nichos finitos O sea, son nichos Que tienen cierta cantidad ¿Sí? No es que son nichos Lugares infinitos Que se pueden ocupar Esto que quiere decir Que si esos nichos Ya están ocupados Y no hay lugares libres Se van a desplazar Esos plasmocitos Que fueron activos En infecciones Contra otros microorganismos Y se van a empezar A ocupar Por nuevos plasmocitos Que desde este lugar Van a empezar A secretar La principal función Del plasmocito Es la de secretar Los anticuerpos ¿Sí? La activación Del linfocito T Los linfocitos T Son de dos tipos Células de tipo presentadora ¿Qué tipo podrían ser? Simples y profesional No entiendo muy bien La pregunta Pero si hay algo Si hay algo Que no es el linfocito T Chicos, por favor Que pasemos la clase No es una célula presentadora El linfocito T No presenta nada Al contrario Es la célula La cual se le presenta Porque los linfocitos T Acuérdense La vulgaridad Son tontos Necesitan que Para activarse Una célula Le presente El péptido antigenico ¿Sí? Profesor, esta era una duda Que yo le había dicho A Sonia Porque nos juntamos A ustedes virtualmente Y la pregunta Era de que Usted En la clase He dicho De que los linfocitos T Podían ser de dos tipos Y yo Anoté Que solamente eran simples Y no sé la segunda Y la pregunta es ¿Simples y profesionales? ¿O simples y cuál es la otra? ¿Los linfocitos T? Sí No Los linfocitos T Son Linfocitos T CD8 Linfocitos T CD4 Linfocitos T CD8 Cito tóxicos Linfocitos T CD4 Se diferencian En los distintos perfiles Pero no son No me acuerdo muy bien Cómo venía el contexto Pero no es que sean simples ¿A qué más o menos De qué venía eso? ¿Qué estábamos? No, que estamos viendo Lo de los linfocitos T Y usted había dicho Que podían ser de dos tipos Y dijo que podían ser simples Y faltó la segunda característica Que no sé cuál era Y por eso la pregunté Lo que son es Eso tiene Tal vez No sé si es particularmente tu duda Pero Los linfocitos T Lo que son en su En su ontogenia Cuando se va dando Su ontogenia Y diferenciación Que salen de la médula Ósea Y se dirigen Al otro órgano linfático primario Que es el timo Donde completan su ontogenia Ingresan como doble negativos Se diferencian en doble positivo Porque empiezan a expresar Tanto CD4 como CD8 Y después se diferencian En simple positivo Que es cuando se diferencian En TCD4 o TCD8 Según esta ontogenia Se esté dando el reconocimiento Sobre un complejo mayor de clase 1 O un complejo de clase 2 Doble positivo O simple positivo Que es cuando ya Toman una dirección O como CD4 O como CD8 Claro Acá estoy volviendo a leer Y no Eran Veníamos A los linfocitos T Pero después hablábamos De las células presentadoras Entonces yo tengo Que las células presentadoras Usted había dicho Que sí Que eran de dos tipos O simples O No tengo la segunda cuestión Igual A ver Sin la memoria ¿No? Porque Pero pensando el tema ¿Cuántos tipos de células presentadoras Conocés? O por lo menos Creo que eran las simples Y las profesionales Pero no estaba segura De que la segunda Era las profesionales O tenía otro nombre No, no Son las profesionales Porque tienen la posibilidad De expresar la matrícula Que era el complejo mayor De histocompatibilidad De clase 2 Ah, perfecto Perfecto Eso es lo que me faltaba Entonces Gracias Bien No, de nada Las proteínas de fase aguda Chicos Son las que se secretan En respuesta de fase aguda No se confundan En respuesta de fase aguda Que podía ser local o sistémica ¿Sí? Donde la sistémica Era el toque de los órganos blancos Que era la médula ósea Donde se producía la neutrofilia O sea, el aumento de liberación De neutrófilos al medio El hígado Como órgano blanco Con que produce Todas estas proteínas De fase aguda O sea, las libera Las sintetiza Y libera el hepatocito ¿Sí? Y El hepatocito Es el que libera Por ejemplo La proteína C reactiva Que es una proteína Que se puede medir Y cuantificar Y lo que nos va a dar Una idea De lo que se está llevando a cabo Es una respuesta De fase aguda Frente a una infección Por Por bacterias ¿Sí? Por microorganismos bacterianos Y el otro órgano blanco Era el hipotálamo Que es el centro regulador De la temperatura Disculpen Si estoy medio letárgico Pero Estuve de guardia ayer Y Salimos a las 11 de la mañana Del hospital Y dormí dos horas nada más Entonces Así que Pero bueno Vamos a tratar de llevarlo adelante El hipotálamo Como Órgano regulador De la temperatura ¿Sí? Y una de las Entonces De la respuesta de fase aguda Ustedes lo que tienen que saber Que es El aumento de la temperatura Para que Generar un medio hostil ¿Sí? Y que no permita El desarrollo bacterial Las proteínas del complemento El sistema complemento Que son proteínas Es Son proteínas de fase aguda Que libera el hepatocito Profe Respecto de Los perfiles Tenemos que saber No Esto se me fue para arriba Perdón ¿Qué es C16? Chicos Lo que me asusta a mí Son las preguntas Porque si a esta altura Del estudio Tenemos estas dudas No es A ver No se acuerden Tan específicamente Lo tendrían que entender Por el concepto ¿Qué es el C16? Primero, el CD es un clúster De diferenciación O sea, nos está marcando Una molécula Un C16 Era Algo muy importante Era el Receptor Para el fragmento FC De la inmunoglobulina G ¿Sí? Y el nombre Que me están haciendo Que están escribiendo En la pregunta Es Light O Bright Respecto de la expresión O sea, Light es livianito Poca cantidad Y Bright Es como que hay Mucho brillo Porque esto es como Se mide a través De la citometría Y según la imagen Que se refracta Desde la marcación Pues si hay mucha cantidad De CD16 Sobre la membrana De la célula Va a ser mayor La refractaria Si es muy baja Porque es muy baja La expresión Del C16 O sea, Del receptor Para el fragmento FC De la inmunoglobulina G En la membrana De la célula Va a ser muy baja Pero esto Lo importante Es que marcaba Dos poblaciones De Natural Killer Las que tienen Alta expresión Del C16 Tenemos que entender Qué es este C16 Y a partir de eso Sale Los perfiles De Natural Killer ¿Qué era un C16? Entonces Un receptor activador ¿Sí? Es un receptor activador De la Natural Killer Si sabemos Que la función De la inmunoglobulina G Es la de obsonizar La inmunoglobulina G Va a estar obsonizando Un microorganismo ¿Sí? En este caso Más que un microorganismo Una célula blanco O si una célula eucariota Que puede estar infectada Por un virus La Natural Killer Va a tener este receptor ¿Sí? El receptor Para el fragmento FC de la inmunoglobulina G Que es el C16 Que lo que hace Es transmitir señales De activación Al núcleo de la célula Y esa célula Se va a activar ¿Sí? Porque la balancita Acuérdense De la balancita No va a haber tanto Si estamos en el contexto De una respuesta ¿No? Frente a infecciones virales Se está dando Una respuesta inmune Esa Natural Killer Se va a activar Y va a matar A través de la apoptosis A esa célula blanco Que es una célula nuestra Que está infectada Por un virus Y lo alto Y lo bajo Tiene que ver Con que estas células Obviamente van a estar más En tejidos periféricos Que es donde cumplen La función Y no va a ser tan alta La expresión C16 De las Natural Killer Que están por ejemplo En el ganglio ¿Sí? Que va a ser al revés Va a haber menor La expresión del C16 Porque las células Natural Killer Que están en el ganglio Cumplen otras funciones ¿Sí? Como la de liberar Distintas citoquinas Y demás Y de generar Un contexto Proactivador De células Que van a ayudar A eliminar Esa infección Viral Perdón Respecto de las placas De Peyer Y células M ¿Cuál sería la duda? Las placas de Peyer Hay que ayudar Hay que acordarse De que es El tejido linfoide Asociado a mucosas Y como tal Las placas de Peyer Eran un sitio Inductivo Es como si fuera El ganglio linfático En la mucosa No se da La conformación Estructural De ganglio ¿Sí? El tejido linfoide No adopta La estructura De un ganglio Con cápsula Cortesa Y médula No Está conformado Por ejemplo En las placas De Peyer Que era un sitio Inductivo ¿Sí? Podría ser también En el tejido linfoide Asociado a mucosas Los ganglios mesentéricos Que esos sí Son ganglios Que drenan Parte de la linfa Del tejido Linfoide intestinal Y es donde Se activan Las células De la inmunidad Adaptativa ¿Sí? Donde se activan Los linfocitos B Donde se activan Los linfocitos T Que después van a Hacer el homing A los distintos Lugares periféricos Del intestino O de la vía respiratoria Donde sea la mucosa ¿Sí? Para ir a contrarrestar La infección Y las células M Es una pregunta Importante Chicos También Es una célula Importante De la barrera mucosa Que se las diga No los va a ayudar Porque se lo van a olvidar No es una No es una duda Que sea desde La interpretación Y yo los pueda Interpretar No Es leer Lo que está en la filmina La célula M Es una célula Muy importante Como barrera De la inmunidad En mucosas Bueno Se repite La pregunta De ese 16 Que ya la hablamos Diferencia entre plasmo blasto Y plasmo cito Ya lo hablamos ¿Sí? Tiene que ver en el sentido De activación De la célula Primero es Todo lo que se abre En la progenie O sea Cómo se va diferenciando Y activando La célula Es Siempre va Acuérdense Es primero blasto Y después cito ¿Sí? Es Por ejemplo El glóbulo rojo Es retículo blasto Retículo cito ¿Sí? Y Glóbulo rojo maduro ¿Sí? Esa es la diferencia Profe Tengo una pregunta De las vacunas conjugadas Si podría explicar ¿Cómo no? Es una vacuna Que primero Proviene de componentes Totalmente inactivados No son vacunas atenuadas Sino que son vacunas Inactivadas Lo importante Que tienen que saber de eso No tanto el nombre Y como vacuna Sino repasar ese tema En realidad Más que nada se vio O sea Vimos vacunas Pero más que nada Para tratar memoria Y un poquito Para repasar Cómo se da El desarrollo De la inmunidad Una vacuna conjugada Lo que tenía es Es un componente De Antígenos distintos De las proteínas ¿Sí? Y a la cual Se le agregan Proteínas Para que Estaban lo que se llamaba Antígenos T independientes Que eran los que Si bien los podía Reconocer El linfocito B2 ¿Sí? Porque más que nada Los antígenos T independientes Que eran por ejemplo Hidrato de carbonos O lípidos Hidrato de carbono Sobre todo como son Los componentes estructurales De las cápsulas De las bacterias Si bien son Reconocidos Por los linfocitos B2 Pero no se genera Una activación Con el desarrollo De memoria Como si pasa Para El desarrollo De una respuesta inmune Frente a antígenos Proteitos Por todo lo que vimos Del desarrollo Del centro germinal Y demás Cuando un linfocito B2 Endocita Como célula presentadora Un antígeno Que no es una proteína No lo va a presentar A través del complejo Mayorito de compatibilidad Porque Lo que tenemos que recordar Que en el complejo Mayorito de compatibilidad Solo se presentan Péptidos Que provienen De la degradación De proteínas Entonces Si ese linfocito B Reconoce Porque el BCR Del linfocito B Puede reconocer Que el linfocito B2 Solo reconoce proteínas No El linfocito B2 Puede reconocer Hidrato de carbono Pero no se va a llevar A la bien docística De procesamiento Y presentación Entonces No se van a generar Anticuerpos Del tipo de los T dependientes O sea Esto del cambio de clase Del aumento de la afinidad Por la hiperpuntación somática Entonces Lo que tenemos que hacer En individuos Por ejemplo Menores de 2 años En los cuales El sistema inmune Del bazo ¿Sí? Que es donde están Los anticuerpos De la zona Los linfocitos Perdón De la zona marginal Del bazo Que van a reconocer Estos antígenos T independientes O mayores de 60 años ¿Sí? Por eso a los mayores de 60 años Se les da también Estas vacunas Es la generación De anticuerpos A partir de esta vacuna Conjugada Que lo que va a hacer Es endocitar El polisacálido ¿Sí? Que está conjugado A una proteína ¿Cuál es la vacuna Característica de esto? La Cuádruple bacteriana Que tiene la cuádruple Cuádruple bacteriana Es Los toxoides De por ejemplo Clostridium ¿Sí? Tetani Y Antígenos Que son Parte de la cápsula De Hemophilus Influenza B Que era una bacteria Que generaba Antes de que esté la vacuna Muchas Muchas enfermedades Que causaba Era meningitis Meningitis Muy importante ¿Sí? Entonces Cuando todo esto Se endocita y se procesa Al meter una proteína Que es la toxina Del clostridium Se desarrolla La respuesta T dependiente Entonces se generan Anticuerpos Muy afines Contra el Policaridocarsular Y también Anticuerpos Contra la La toxina Es mezclar Antígenos T independientes Con antígenos T dependientes Para llegar a una respuesta Que genere Aumento de la afinidad Y que genere Memoria ¿Sí? Esa es la finalidad No se acuerden La vacuna conjugada Por vacuna Acuérdensela Más que nada Por la función De generar Una respuesta T dependiente Frente antígeno Que antes era T independiente Sin desarrollo De centro germinal ¿Se entendió? Sí, sí, sí Perfecto Y no les da Entonces ¿No? Varias dosis Es una sola La conjugada No, no Es varias dosis Los Es más La O sea A ver Se saca Después Cuando vos te das Primero te das La cuádruple ¿Sí? Que es Listeria Pertussis Tétanos Y Aemófilos de influenza Tipo B Es importante Pero eso ya desde la Microgía Marcar el tipo B Porque es una Bacteria Capsulada Los otros Aemófilos de influenza Que no son B No son Capsulados Entonces no tenemos Estos Esta cápsula Lo que te tenés que dar ahí Es importante Los refuerzos que se dan ¿Sí? Es la doble adulto Vos a Cada 10 años ¿Sí? Por la vida media Que van teniendo los anticuerpos Que se generan con esta vacuna Que van cayendo Cada 15 años Más o menos Lo importante es darse un refuerzo Cada 10 años Al principio La primera vacuna que se da En la infancia Es la cuádruple Es Listeria Pertusis Tétano ¿Sí? Ahí tenemos la toxina De tétano Listeria Y le ponemos Este antígeno T independiente Que es la cápsula Del hemófilos Influenza B Y después ya te das Los refuerzos Más que nada De las proteínas O sea De las toxinas Se da la doble adulto Listeria y tétano ¿Sí? Sí, sí Gracias Se dan refuerzos Refuerzos Y para La La gripe Sería la Inactivada ¿No? Bien La taglifilaxia Es un periodo De 72 horas Donde se puede hacer Un examen No se acuerden Tanto del examen Si no de lo importante También ahí Es que Si se dio La anafilaxia Como por ejemplo El paso previo Al shock anafiláctico Vayan acordándose De eso Más que nada Es Si se dio La anafilaxia Que es la liberación Sistémica O la degranulación Sistémica De los mastocitos Lo que tenemos ahí Es que no podemos Evaluar Contra qué Se desencadenó Este evento Alérgico Porque No tenemos Componente En el interior De los gránulos De los mastocitos Para que se dé Otra vez La respuesta Alérgica ¿Sí? Entonces Es el tiempo Que tardan Los mastocitos En generar Los componentes Como por ejemplo La histamina Que era lo que iba a provocar La vasodilatación ¿Sí? Y la broncoconstricción ¿Está bien? Entonces Más que nada Por eso Es Lo de la Taquifilaxia Y sobre todo Para que diferencien Los conceptos Y asocien Anafilaxia Como el paso previo Al shock anafiláctico Una respuesta Muy complicada Desde lo que le puede pasar Al paciente ¿Sí? Hablar de anafilaxia Esto es lo que vimos Pero Y el shock anafiláctico Ya es entrar En el concepto De shock Donde A esa persona Que está Totalmente Vasodilatado Y lo que va a ver Es una hipotensión Sistémica Muy importante Que incluso puede llevar A la muerte A esa persona Por más que nosotros Le demos líquido ¿Sí? Porque lo que tiene Es una vasodilatación Entonces Al haber vasodilatación Sistémica No hay movimiento De líquidos Y falta La llegada Del oxígeno Por la sangre A los distintos tejidos Entonces Uno que hace En la terapia Le trata de dar Expandir Con distintos cristaloides Para que esa persona Vuelva a tener Movimiento de la sangre Y no se quede Estancada En esta vasodilatación Pero ya el shock Es la alteración Fisiológica Que ni siquiera Responde ¿Sí? Ante la reposición De líquidos Pero bueno Eso ya es hablar De shock anafiláctico Y no importa tanto ¿Sí? Pero bueno Lo importante es Anafilaxia Shock anafiláctico Y por otro lado Taquifilaxia Que es esto La falta de respuesta Porque Todos los mastocitos Se degranularon A nivel sistémico ¿Sí? El proceso frente A una infección Ya que tendríamos Memoria Como Reacciona El sistema Ya que tendríamos No entiendo Esta chicos La pregunta 10 Que me hicieron es Explique el proceso Frente a una infección Bueno Esto es Algo muy grande Chicos Para la pregunta ¿Cómo se activa La respuesta inmune? Sea un microorganismo Bacterial Sea un microorganismo Viral Es hablar de inmunidad Innata desde cero Es muy global Esa pregunta ¿Sí? Que tendríamos Memoria Con respecto a qué Cómo No se No se Desclara la pregunta Es muy general Profe Tengo una duda Pris Y RAS Pris Detecta IG Total Y RAS Yo tengo anotado Detecta IG Con una especificidad Determinada Pris Digamos Detecta IG Total Pero ¿Qué sería Lo que Ante quién Actúa? Bien A ver ¿Cómo Hacés para Determinar ¿Cuál es la diferencia De hablar De una IG Pensemos la respuesta ¿Sí? ¿Qué significa Hablar De una IG Total Y de hablar De una IG Específica? ¿Cómo podemos Diferenciar esto? ¿A qué nos Estaríamos Refiriendo? Entendamos El Concepto Hablar de IG Si vos tenés que Detectar La totalidad De IG ¿Por dónde La buscarías A esa Inmunoglobulina E? Y si vos tenés que Detectar Una IG Que es Específica Contra un Antígeno ¿Dónde La tratarías De localizar? ¿Cómo Acotarías Esa búsqueda Para saber Que estás hablando De una IG Específica Por ejemplo Contra un Alérgeno En particular ¿Sí? Porque esa IG Es específica Contra algo ¿Cuál es la diferencia Entre total Y específico? ¿Cómo podés Determinar La especificidad De una Inmunoglobulina? ¿O qué determina La especificidad De una Inmunoglobulina? No, no sé ¿Qué determina La especificidad Olvídate De RIS y PRAZ No importa RIS y PRAZ ¿Sí? Eso es algo Sí, es importante Exploración del sistema Inmune Y de lo que vos Vas a hablar Todos los días En un laboratorio De hemoterapia ¿Cómo sabemos Que una Inmunoglobulina Es específica Contra un antígeno? ¿Por la aglutinación? No Claro, porque Te raché No, no No la aglutinación Sino ¿Qué determina La parte específica De la inmunoglobulina? Tanto de IGE IGG IGA ¿Cómo sabemos Que una inmunoglobulina Se específica Contra algo Que se va a unir Específicamente A un antígeno? ¿Por dónde Se une La inmunoglobulina Específicamente A un antígeno? ¿Por el paratope? Por el paratope Claro Entonces Si vos vas a buscar La IGE total ¿Sí? No te va a importar La especificidad Lo que te importa Es saber Que eso es Una inmunoglobulina E Entonces ¿Cómo sabés Vos que eso Es una inmunoglobulina E? A partir de Que determinamos La clase De la inmunoglobulina De lo contrario Del paratope La fracción constante Entonces Si vos vas a usar Una prueba Que determine La totalidad De la inmunoglobulina En este caso E La vas a estudiar A partir De la fracción constante Entonces Vos vas a buscar Con tu prueba Algo que te detecte La fracción constante No importa La especificidad Sino que sea Inmunoglobulina E Entonces Vas a hacer Una técnica Que tenga especificidad Contra la fracción constante De una inmunoglobulina En este caso Según La técnica Va a ser E Bueno Vamos a hacer Que el anticuerpo Tenga especificidad Contra la inmunoglobulina E Ahora Si vos querés Determinar Cuantificar Una inmunoglobulina A partir de su especificidad Vas a hacer Primero Que Por eso En los distintos Vienen antígenos Que son los específicos Que vos querés Determinar la inmunoglobulina Vas a agregar Al med A la prueba La muestra Si hay Inmunoglobulina E Específica Para lo que vos querés Determinar Se va a unir Porque vos le estás Ofreciendo el antígeno ¿Sí? Entonces Ahí ya Acotás La generalidad Y te dirigís A la especificidad De la inmunoglobulina Y después Vas a poner un anticuerpo Que obviamente Te detecte la inmunoglobulina E Pero vos ya acotaste La búsqueda A la inmunoglobulina E Específica Para el Antígeno Que le pusiste A tu técnica ¿Se entiende? Sí, sí Se entiende Bien Es eso la diferencia Vos haces La detección Es total O la detección Específica Si buscas La totalidad Vas a generar Una técnica Que te busque Lo que vos querés Encontrar Que es Determinar Que eso es Una inmunoglobulina E Por ejemplo Ahora Si vos querés saber Qué tipo de inmunoglobulina E tiene ese individuo Bueno Vos primero tenés Que poner Algo que haga Que la inmunoglobulina E de la muestra Se une específicamente Y después ya vas a buscar Un segundo anticuerpo Que ahora lo que haga Es detectar La inmunoglobulina E ¿Sí? Se va a unir Específicamente Por eso el dibujito Está Los disquitos Que en uno Lo que tenés Es La Una inmunoglobulina Pegada al disquito Que es donde se va a quedar Cuando le pones la muestra La inmunoglobulina E Por la fracción constante Y en el otro disquito ¿Sí? Lo que tenés En el RAST Que es Absorben Antígeno específico Vas a poner El antígeno Entonces cuando vos Le agregues la muestra Se va a quedar unida La inmunoglobulina E específica Y después vas a poner Un segundo anticuerpo Ya que va a detectar La fracción constante Porque es Inmunoglobulina E ¿Sí? Eso es como si fuera Un Elisa sandwich Lo que pasa es que Tiene un nombre particular Porque esto depende De que las concentraciones De inmunoglobulina E A pesar de que estamos hablando En un individuo Que es alérgico Que aumenta La concentración De inmunoglobulina Pero nunca llega A las concentraciones De las otras O falta No sé Estudio Pero no es algo Que no se Entra Porque ya no es Diferenciar desde la interpretación Si no es leer Y saber que es un CSR7 Y el CSR7 Es muy importante En inmunología No les nombre Todas las citoquinas Les nombre Citoquinas Y los sectores De citoquina Importante CSR7 Es un receptor Muy importante De citoquinas Así que Les voy a pedir Que lo busquen Se van a acordar Más De que si yo Les digo El CSR7 Es tal cosa Porque les va a generar La necesidad De ir a buscarlo Profe Tengo una duda La inmunodifusión radial Viste que se emplea Para el complemento ¿Es para todas Las del complemento O solo las que están Nombradas acá En la diapositiva? A ver ¿Qué es el complemento? Proteínas Entonces no es Que es para el complemento Sino que es para La cuantificación Una técnica Cuantitativa De proteínas ¿Sí? En general Ok Gracias No De nada Los T reguladores No, no Las La memoria Es a partir De Linfocitos T Que Efectores ¿Sí? No de los T reguladores Sino de los T efectores La de 616 Ya la vimos Bueno ya A nivel Del chat Estarían todas Las respuestas A las preguntas Planteadas Sí El examen Se va a empezar A tomar lista A las 18 Y a partir De que estén Todos los Alumnos Tomados Presentes Se va a habilitar El link Y Bueno Ahí va a empezar Los 40 minutos Del examen ¿Sí? Funciones del Interfero en Gama Importante Pregunta También Esa Chicos Hoy les mencioné Una Activar Al Macrófago Búsquenla Por favor La única Que quedan En el órgano Linfático Secundario Que Los Linfocitos T ¿Te referís? Sí Ya la respondimos Los T Foliculares Helper Son los únicos Que quedan En el ganglio Porque es Lo que van A colaborar Con el Linfocito B Que también Se está Activando Si necesita La colaboración TV Las notas Estarían Al poco Tiempo Si bien Es inmediato La Corrección Del cuestionario Eso es lo bueno De la virtualidad Eso es lo único Que me hace pensar Que no tendríamos Que volver A lo presencial Porque corregís Automáticamente 60 100 Examen Sin problema Pero necesitamos Hacer El pasaje De la cantidad De respuestas Correctas A la nota Generalmente Son 18 Respuestas Correctas De 30 Pero bueno Hay preguntas Que pueden tener Algún grado De complicación O mal Desarrollo De la pregunta Que no se entienda Entonces Si 100 chicos No la responden bien Bueno Esa pregunta Tiene que ser Anulada Entonces Eso va a modificar La curva De Rauss Que es la curva De calificación Profe Le hago una pregunta Para la vacuna COVID Es vacuna Inactivada ¿No? Mirá No se sabe nada Que hay contra La vacuna COVID Pero las Distintas vacunas Por ejemplo Una de las que se está Trabajando Es el ARN Y obviamente No es ni siquiera Inactivada Es una parte Del virus O sea que Lo importante Atenuado Inactivado Es que vos Atenuado Es el microorganismo Que le sacas Los factores De virulencia ¿Sí? Y una vacuna Inactivada O parte De la vacuna Como la De la hepatitis B Ni siquiera Tiene el microorganismo Entonces Hay distintas vacunas Y yo lo veo más Desde la ansiedad De los medios A decir que hay una vacuna Que es lo que se pueda generar Porque si no Como siempre digo ¿Por qué no está todavía La vacuna del HIV? ¿Qué pasa? Como epidemia Que fue en los años 80 Ya se tendría que haber generado Si bien ahora Avanzó mucho La ciencia Y hay mucha más probabilidad De generar una vacuna Que en los 80 Pero Hoy por hoy Todavía Se generó Una vacuna Contra el HIV ¿Sí? Así que Es un tema muy Delicado Hablar de la vacuna Del coronavirus Pero Por ejemplo Una de las que se está generando Es la vacuna del ARN Es buscar Separar el ARN Del microorganismo Para que distintas células A partir de ese ARN Lo traduzcan en proteínas ¿Sí? En proteínas Ni siquiera en el microorganismo Sino Se generen a partir De células del huésped Con esa inmunización Para que Se exponga Como proteína A la inmunidad De ese individuo Y el individuo Genere los Anticuerpos Contra ese componente O sea Ese ARN ¿Qué podría traducir? ¿Qué proteína va a traducir después? ¿En qué proteína se va a traducir Del virus? ¿Qué sería lo importante Presentarle al sistema inmune De un individuo Contra el virus del COVID? O contra el SARS-CoV-2 En realidad decir COVID de virus Está mal Porque COVID es la enfermedad Hablemos con propiedad COVID significa Quizás es enfermedad Generada por coronavirus Y es el virus de la familia El SARS-CoV-2 Entonces ¿Qué le ofrecerían Ustedes Al sistema inmune Para que después Si se expone Un individuo A ese virus Lo neutralice? ¿Complejos proteicos? ¿Para que Para que reaccione Parte del sistema? Si es un ARN Se va a traducir en proteínas Eso seguro Pero ¿Qué proteínas Le vas a intentar Exponer a un sistema inmune De un individuo? ¿Algo que está En el interior del virus O algo que está En el exterior del virus? Vos necesitas Neutralizar El ingreso de ese virus A las células ¿Sí? Entonces Lo que vas a neutralizar Es la proteína Que el virus utiliza Para ingresar A nuestras células Que es la proteína Que se llama Spike Que es la que genera Ese aspecto de corona Y por eso se llama Coronavirus Entonces vos vas a hacer Que el sistema inmune Sin entrar en contacto Con el virus Entre en contacto Con una parte Muy importante del virus Que es esa proteína S ¿Sí? Entonces cuando ingrese El microorganismo Por la vía aérea La importancia De neutralizar El acceso a las células De esa mucosa Es porque va a haber En el medio Anticuerpos Que se unan A esa proteína Y se evite El contacto Con el receptor De la IEC De la enzima convertidora ¿Sí? Que tienen las células Que el virus utiliza Como receptor Para ingresar a las células ¿Sí? Entonces SRN Lo que va a traducir Es esa proteína Spike ¿Sí? Pero es una parte del virus Ni siquiera es el virus ¿Sí? Perfecto Gracias No de nada Las células dendríticas Plasmositoides Y mieloides Pueden diferenciar Al linfocito TC4 En sus diferentes Perfiles Chicos ¿Cuál es la única Célula que puede Activar un linfocito Naif? La célula Dendrítica Bueno Célula plasmositoide También es Dendrítica Hablemos Con Propiedad ¿Cuál es la única Célula que puede Activar un linfocito T-Naif? ¿Cuál es la única No está mal La célula dendrítica Convencional o mieloide Perfecta Esa es la respuesta Si vos me decís La célula dendrítica Yo te digo Esa respuesta está mal Pero ¿Por qué? Porque la célula dendrítica Plasmositoide También se llama Célula dendrítica Y no activa El linfocito T-Naif ¿Sí? Entonces La única célula Que puede Activar un linfocito T-Naif Es la célula Dendrítica Convencional O mieloide Y se completan La respuesta Porque la célula Dendrítica Mieloide Tiene La cantidad necesaria De complejo Mayor de histocompatilidad Para presentarle Los Péptidos Antigénicos Y la cantidad necesaria De moléculas Co-estimulatorias Para brindar Las Co-senial Activación ¿Sí? Sí, ahí me respondieron Proteínas de la cápsida viral Perfecto Nicolás Bueno Profe Esta clase La puede subir Al Classroom Uy, no la grabé Si alguien la está grabando Subanla Chicos ¿Preguntas? ¿Preguntas? Repasen Chicos Porque hay preguntas Que lo único Que me hacen ver Es que hay Un poco De falta de lectura ¿Sí? No hay dudas De la interpretación Sino falta de lectura Porque preguntarme ¿Qué es el CSR7? Es Muy Muy de lectura La pregunta Y es importante El CSR7 No es Cualquier Citoquina ¿Sí? Por eso Más que nada Mi preocupación Si me dijeran Falta No entendí Que era ¿Qué sé yo? La ECA de Lina Que es importante también Pero bueno No fue el foco De las clases Está bien No les pido Que se acuerden Que es la ECA de Lina Pero CSR7 Lo hablamos mucho Pero yo le iba a preguntar Si los receptores Toll y Nod Ambos reconocen Dams ¿Puede ser? Principalmente Capaz que hay una Una duda Desde la Firmina Pero principalmente Los que reconocen Dams Son los Nod ¿Qué eran los Dams? Me sale de peligro Pero No Pero Me lo estás diciendo vos Porque Escucha en el libro Estás buscando Pero P Peligro No, yo no estaba buscando Entonces sería Pams Y Dams Sacamos la P De peligro Le ponemos la D De Lesión De daño De daño Bueno, entonces Patrones moleculares Asociados a daño De nuestras células Es cuando las células Tienen algún grado De lesión Están envejecidas ¿Sí? Que es muy distinto De Pams Las células eucariotas No expresan Pams Salvo que la célula Esté infectada Por un virus ¿Sí? Y ahí se transcriba Y traduzca proteínas Del virus En la membrana De esa célula Pero si no Las células eucariotas No expresan Pams Pero si las células Cuando están Envejecidas Están Se exponen A distintas Noxas Que agreden Su normal desarrollo Van a empezar A expresar Dams Y los no Reconocen Estos Dams Y permiten La renovación De esas células ¿Sí? Ok, gracias No, bueno Bueno, cualquier cosa Chicos Si surgen más dudas Me las escriben Por el Classroom Pero por favor Les pido que repasen Y lean temas importantes ¿Sí? Buenas tardes Gracias a ustedes Repasen chicos Lean sobre todo Gracias profe Hasta luego Que tenga una linda tarde Gracias igualmente Gracias a ustedes